Música Y gracias al señor Bolívar Díaz Que Dios lo bendiga siempre y que Dios me lo acompañe Y gracias a su equipo Gracias Bolívar Díaz, que Dios le dé mucha vida y salud Para que nos siga regalando los días de las madres Gracias Bolívar Díaz Gracias, porque el único que da siempre es él Llevarle un mensaje a los hombres de este país Que a las mujeres solamente se debe tocar No se debe tocar ni siquiera con el pétalo de una ropa Que hoy los hombres reflexionemos Para que solamente le demos a las mujeres lo que se merecen Cariño, amor y paz Bolívar Díaz, que Dios nos lo bendiga Cada día más y que le siga la suerte Y Dios avance con él Gracias a Dios primero Gracias a Bolívar Díaz Que Dios nos lo ayude a echar para adelante Que Dios le dé suerte y vida y salud Que Dios nos lo ayude mucho Que le dé mucha vida y salud Que Dios nos le dé mucha vida y salud Que el Señor lo siga bendiciendo cada día más y siempre Para que nos siga dando estos ticos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!